La semana pasada entrevistamos aquí en Estudios al Ministro de Defensa Nacional, Javier García, por el hallazgo de estos documentos, de estos archivos vinculados a la dictadura en el grupo de artillería número 5, y vamos a seguir en este tema, Leo. Sí, porque el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale, tiene estos documentos, le fueron dados por el Ministro en mano, por el Presidente de la República, es decir, el Ministro y el Presidente se lo dieron al fiscal de corte, que se lo dieron al fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, y él dijo que se había tomado unos días para leerlos y poder evaluar si tenían alguna influencia en los casos que está estudiando, o cuál es la importancia de estos documentos, para conocer qué le han parecido luego de verlos. Estamos en contacto justamente con el fiscal especializado en delitos de lesa humanidad, Ricardo Percivale. Bienvenido, Percivale. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Buen día. Buen día. ¿Pudo revisar, leer todos estos documentos que han generado, por un lado, expectativa, por otro lado, polémica? Sí, sí, claro. Desde el momento que los recibí, que fue allá el jueves, en la tarde, me fueron remitidos en forma de CD, y a partir de eso comencé su estudio, como es de rigor, y terminé el análisis. Y lo primero que hay que decir en todos estos casos, que bienvenido a todo hallazgo de documentación sobre el pasado reciente, porque más allá que permita avanzar o no en las investigaciones que llevamos a cabo desde la fiscalía, siempre la obtención de documentos permite tener un panorama de lo que aconteció, y si no es buena para las investigaciones nuestras, siempre aporta a la verdad y fundamentalmente a la historia de este país y lo que pasó en ello. Claro, sí, me parece bien lo que dice, porque a veces se pierde un poco esa perspectiva de si no tiene una revelación impactante o categórica o que permita un avance muy concreto, se pierde la perspectiva esa de que estamos ante un periodo en el cual durante mucho tiempo no hubo ninguna información y que todo contribuye a terminar de trazar un panorama de las cosas que ocurrieron y desde el lado periodístico, por ejemplo, el aporte es claro, es decir, para el que se dedica a estudiar este punto y a tratar de contar lo que pasó en esa época, es claro que sirve y aporta, ¿no? Claro, lo que hay que tener bien presente es que lo que nos toca actuar a nosotros desde la Fiscalía Especializada es solo un punto en la globalidad de lo que es el análisis del pasado reciente. Y lo nuestro es muy limitado a una investigación criminal, pero sí esto puede aportar en lo que es la investigación histórica y al conocimiento del pasado por la ciudadanía. En lo que hace al trabajo nuestro, nosotros obtuvimos alrededor de 8 o 10 documentos que pueden servir para probar puntos tangenciales. No hemos obtenido documentos que permitan desentrañar una causa, que permitan ser contundentes a la hora de una imputación, pero sí los documentos que hemos obtenido, como relevantes, van a ser utilizados en una investigación que estamos llevando a cabo ahora por el nuevo código, así como en otras causas, en el viejo código, donde solicitaremos los oficios a los juzgados para que esa documentación sea incorporada a la causa. ¿Y nos puede contar cuáles son esos 7 o 8 documentos y en qué causas tienen influencia? Básicamente, 4 de ellos refieren a una investigación que estamos ahora llevando a cabo, que es por la desaparición del doctor Manuel Liberoff y la privación de libertad de Gabriela Schroeder y sus hermanitos, así como las muertes de sus padres, la madre de ella, Rosario Barredo, y el padrastro, William Guaylo, que de una forma u otra se vincula también con las muertes de Miquelini. En eso tuvimos 4 documentos, que no van a dilucidar la causa, por cierto, pero sí que aportan a puntos tangenciales que estamos intentando probar desde la Fiscalía. Y los otros refieren a causas que no son muy conocidas, pero sí aportan. Ahora no recuerdo específicamente para qué causas van a servir, pero sí para las que están en trámite por el viejo código. Percival, ¿le llamó la atención, le causó sorpresa el hallazgo de estos documentos? El Ministro de Defensa nos decía la semana pasada acá en el programa que los encontraron de casualidad, o sea, estaban limpiando, estaban acomodando un lugar de ahí del Grupo Articialidad Número 5 y fueron encontrados. No se estaban buscando específicamente, por lo menos estos, no nos quiso decir si están buscando otros. Pero a usted le llamó la atención, ¿le gustaría que se mantuviera una línea de búsqueda de este tipo de archivos que claramente estaban? Yo desconozco los pormenores, cómo fue el hallazgo, porque a mí solo me llega el CD con la información. Lo que es real es que documentos y archivos existen. El ideal es encontrar los de OCOA y los del CID, que fueron los elementos claves en el aparato represivo. Pero, repito, todo hallazgo es importante y me parece que en ese sentido habría que tener una política de Estado en procura de obtención de la documentación, ya sea para las investigaciones que llevamos a cabo desde la Fiscalía, pero fundamentalmente en lo que es el análisis histórico y del conocimiento de la verdad por parte de toda la ciudadanía, que deben encontrarse esos archivos relevantes que tengo idea de que hay un proceso de búsqueda. Eso sería muy importante para aclarar muchas cosas y fundamentalmente si es posible echar luz sobre un tema tan candente como es la búsqueda de los retos detenidos. ¿Usted sabe que hay un proceso de búsqueda? ¿Le dijeron que había un proceso de búsqueda de archivos? No, en particular no. Estoy en conocimiento por intermedio de la prensa, fundamentalmente un semanal que ha trabajado mucho en esto, pero en lo que es concreto a la Fiscalía no nos ha llegado ninguna solicitud, porque vale la pena aclararlo, desde que estamos al frente de la Fiscalía Especializada hemos realizado cuatro allanamientos, de los cuales tres arrojaron datos positivos, o sea que encontramos la documentación que buscábamos, uno fue con el resultado negativo. En la medida que nosotros desde la Fiscalía tenemos elementos suficientes para hacer una intervención, porque esto no se trata de intervenir en cualquier lado y a tontas y a ciegas, sino de hacerlo con datos fidedignos, en la medida que nosotros tenemos datos fidedignos solicitamos las autorizaciones judiciales pertinentes y hacemos las intervenciones. Yo lo hacemos esto y de detener elementos lo vamos a seguir haciendo. A propósito de eso, Percivale, bueno, quizás convenga recordar cuáles fueron esos allanamientos para repasarlos, pero hay concretamente un señalamiento de parte de madres, de familias detenidas y desaparecidas sobre el archivo de LOCOA, donde ellos señalan y le han pedido al Ministerio de Defensa y al Presidente de la República que busquen en lugares específicos. ¿Usted se ha involucrado en ese archivo en particular? Recién lo mencionaba como uno de los que podía ser clave. ¿Tienen herramientas para poder ustedes buscarlos y si no saben qué es lo que está haciendo el Ministerio de Defensa a propósito de ese reclamo? No, como le dije antes, solo con el conocimiento de ese trabajo por medio de la prensa. A la Fiscalía no ha llegado ninguna solicitud. En caso de llegar a una solicitud con datos fidedignos o con cierta pero similitud, la Fiscalía va a actuar como ha actuado porque es una obligación funcional que tenemos que si nos encontramos frente a elementos que permitan avanzar en todo lo que es nuestras investigaciones, tenemos que actuar. Pero en este momento no ha llegado ninguna solicitud concreta a la Fiscalía. A propósito de eso, tengo que leer o interpretar que los indicios de los que han hablado familiares, por lo menos públicamente, no han sido lo suficientemente contundentes para que usted tome esa resolución de oficio o directamente que familiares se equivocó de la puerta a la que tocar o por lo pronto también pudo haber tocado la puerta de la Fiscalía para hacer este reclamo y que usted a través de las herramientas que tiene a través de la Fiscalía buscar ese archivo. Lo que pasa es que como en todas estas cuestiones hay ámbitos distintos, hay consideraciones distintas, los colectivos de víctimas tienen sus posiciones, hacen sus planteos, los presentan a donde entienden pertinente y yo desconozco los elementos con que cuentan. Yo lo que digo en concreto, que la Fiscalía la pone en el conocimiento de que en tal lugar puede existir tal archivo, la Fiscalía va a actuar. Yo no sé si esos elementos se tienen. Percivale, y en cuanto a los interrogatorios y a la búsqueda, más allá de documentos, a la búsqueda de información a través de personas que pueden conocer detalles de los hechos, conocer la verdad de lo que ha sucedido, sobre todo en los casos en los que ya hay una línea de investigación. ¿Está previsto realizar nuevos interrogatorios a personas a las que ya se ha interrogado o a nuevas? Interrogatorios existen casi todos los días. Lo que la lógica nos indica es que siempre los indagados permanecen negativos o aportan datos intrascendentes a las investigaciones. Nosotros cuando hacemos una investigación y fundamentalmente una imputación cuando subitimamos un procesamiento o cuando acusamos, lo hacemos fundamentalmente en base a lo que es la parte testimonial de las víctimas y eventuales testigos, que son los menos, pero los hay, y a través de los documentos. No hemos realizado ninguna imputación a partir de declaraciones de los indagados. Lo que es real es que la información existe, lo decía el otro día el integrante de la Institución de Derechos Humanos, el doctor Tyler, la información que está, las personas que nosotros presumimos que tienen la información, la tienen, lo que seguramente no la vayan a aportar. No, evidentemente no la van a aportar o no la quieren aportar. Ahora, ¿es una línea de trabajo insistir con esas personas a las que ya se ha interrogado para intentar, bueno, buscar la manera de que digan lo que saben o ya una vez que se interrogó esas personas queda de lado? Lo que pasa es que nosotros realizamos investigaciones que son generalmente parciales, tal causa, tal hecho, tal hecho, y sobre ese hecho se le interroga a la persona. Lo que pasa es que, ponemos el ejemplo de un detenido desaparecido, investigamos sobre esa persona y se le pregunta, ¿qué sabe? Generalmente, nada, yo no estuve, no participé, estaba en otro lugar. Es permanente las declaraciones negando los hechos, negando toda responsabilidad. Y eso es individualmente, no se ha hecho nada colectivo porque es muy difícil hacerlo en forma colectiva porque nuestras investigaciones son siempre parciales de casos. más allá de que nosotros sí tenemos una comprensión global de lo que fue toda la actuación de los organismos del Estado en la faz represiva y básicamente de todos los operativos contra todas las organizaciones porque el hecho de ser una fiscalía única nos ha permitido especializarnos en la materia y comprender básicamente lo que fue la globalidad. Que eso no ocurría cuando existían 20 o 30 fiscales interviniendo en estas causas porque solo analizaban su caso puntual o sus casos puntuales. Que en unos casos pueden ser 3, 4, 5, pero nada más. Nosotros hoy tenemos la globalidad de las causas y eso nos permite tener una comprensión global de los temas, cruzar información y bueno, avanzar como creemos que se ha hecho hasta el momento. Percival, recién hablaba de lo importante que es el aporte de documentación para avanzar en las causas dado que por el lado testimonial es un callejón hasta ahora que ha sido sin salida. Tuvo este aporte de documentos que se ha hecho público por parte del gobierno. Están los documentos que ha obtenido en esos allanamientos que fueron exitosos. ¿Les llegan documentos por otro lado aunque sea de forma más puntual o parcial o esas son las únicas vías que la fiscalía recibe documentación? No, no, no. La documentación que nos ha llegado a nosotros siempre es por vía oficial. Porque en esto hay muchos organismos que trabajan. Está obviamente la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente, está la UDELAR, está Familiar que tiene una información importante, está Crisol también que aporta desde su perspectiva. Hay mucha gente que está trabajando, la UDELAR en distintas facultades, no solo una facultad. entonces, hay mucha gente que está trabajando en esto y básicamente hace todo un trabajo de búsqueda a partir de los archivos que se encontraron, que los archivos que se encontraron anteriormente a estos tienen información muy relevante porque no tenemos que olvidarnos que se encontró el archivo de la Dirección de Información e Inteligencia, se encontró el archivo de RUTI, que en eso del FUSNA también, que eso tiene mucha información, además está el archivo de Castiglione que fue obtenido mediante autorización judicial y los que hemos obtenido nosotros de Gavazo y de Lezama que también nos han permitido avanzar y a su vez ahora la Institución de Derechos Humanos está trabajando con lo que fue el archivo encontrado en la base de área número 1 referente a los vuelos que eso puede llegar a aportar a eso. Ahora, son 146 causas que están ahora activas. En la Fiscalía aproximadamente sigue unas 140 por el Código Viejo que están en distintas etapas procesales unas 15 más o menos con condena otras 12 con procesamientos efectivos o sea que estamos en sumario otras 15 que tienen unos procesamientos pendientes y el resto sigue en etapas de investigación pero investigaciones que están absolutamente terminadas desde la Fiscalía lo único que resta es que se diluciden los recursos pendientes para así desde ese momento realizar las imputaciones por parte de la Fiscalía y además de ellas tenemos seis por el nuevo Código una contra acusación y con personas sujetas al proceso y otras avanzadas en la fase Percival usted nombraba todos los archivos que han ido apareciendo este último que apareció se puso a la vez que se le dio a la Fiscalía y a la Institución de Derechos Humanos también se puso a consideración del público en una web abierta a la ciudadanía los otros no se hizo eso usted cree que esto es un avance le parece bien que se haya hecho esto cree que todos los demás también deberían estar con acceso libre al público Es un tema complejo yo no me he detenido en el punto eso son resoluciones políticas que exceden ampliamente a lo que es el trabajo nuestro es un tema complejo porque ahí hay mucha información que la gran mayoría de las veces es fidedigna otra que es creada a los efectos de que quede documentada en algunas se plantean situaciones particulares con personas que puede llegar a inferir en su intimidad es un tema que debería ser el sujeto de una investigación de una de una discusión profunda no es tan blanco o negro la transparencia si la transparencia no me parece que es un tema bastante delicado Percival lo devuelvo un poco al tema anterior que hablabas sobre el trabajo de la fiscalía la cantidad de causas en las que estaban trabajando por supuesto que falta muchísimo en el esclarecimiento de la verdad pero cuál es el futuro del trabajo de la fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad por lo que usted decía si miramos por ejemplo las 140 causas por el viejo código en realidad ya hay 15 condenas 12 presumarios 14 con solicitud de procesamientos y el resto usted mismo lo decía en realidad están solucionadas desde la parte investigativa lo que están esperando son los distintos recursos que presentan la defensa de los militares como estrategias dilatorias pero usted básicamente las tiene resueltas desde el punto de vista de la investigación entonces me pregunto cuál es el futuro de su trabajo en el mediano plazo en la medida de que ya las investigaciones o la mayoría de las causas las tiene de alguna forma resueltas bueno lo nuestro lamentablemente tenemos que esperar que se resuelvan esos recursos que no depende de nosotros generalmente nosotros evacuamos en el mismo día los traslados que nos conceden de esos recursos pero dependemos de instancias o del juzgado mismo del tribunal o de la Suprema Corte de Justicia hay que tener presente que cada indagado que se presenta interpone enseguida excepción de prescripción lo que significa una resolución del primer grado una resolución de segundo grado y eventualmente casación que luego que interpone esa excepción de prescripción plantea una excepción de inconstitucionalidad generalmente de la ley 18.831 lo que significa nuevamente juzgado tribunal eventualmente perdón no la inconstitucionalidad va directa a la Suprema Corte de Justicia me equivoqué ahí y muchas veces han planteado una nueva excepción de la ley de creación de la Fiscalía y otras veces han planteado más de una vez la excepción de inconstitucionalidad como fue el caso de Ferro que planteó tres veces la misma inconstitucionalidad de la ley 18.831 no es sencillo es complejo nosotros desde la Fiscalía hemos impulsado determinados mecanismos para que se rechacen y eliminen las excepciones planteadas en algunos casos los hemos ganado en algunos casos no pero bueno el trabajo nuestro siempre es permanente en cuanto al avance de la verdad y en definitiva de la justicia Percivale dos años atrás aparecieron aquellos documentos del Tribunal de Honor en el que bueno las consecuencias que todos conocemos la última consecuencia fue la negativa del Parlamento a otorgar el desafuero al Senador Guido Manini Ríos es un tema cerrado ese existe la posibilidad de volver a pedir como lo hizo Morosoli en aquel momento quitar los fueros al Senador para poder interrogarlo o es un tema que para ustedes ya está terminado eso no es competencia de nuestra fiscalía nosotros tenemos una competencia muy limitada que es entre el año 68 el 13 de junio del 68 cuando se trata de medidas de seguridad por primera vez y el 85 todo lo que es un eventual delito con posterioridad a esos hechos no es nuestra competencia eso lo podría contestar mi colega Morosoli pero sabe cómo seguiría el tema tiene alguna idea no 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 tengo idea porque el único contacto que yo mantuve con Morosoli sobre este tema fue cuando él solicitó determinados oficios a la fiscalía especializada que le permitirían arrojar luz a la investigación que llevaba pero desconozco en qué está eso y nosotros los fiscales mantenemos contacto cuando es necesario para las investigaciones pero después tenemos absoluta independencia técnica es un principio básico de nuestra función que lo respetamos ahora fiscal está avanzada la investigación sobre los crímenes de Gutiérrez Ruiz y Michelini uno de los casos más emblemáticos de la dictadura lo que existe hasta el momento es la denuncia de Lideroff que fue como todos sabemos fue detenido el día siguiente a que se secuestraron a Michelini Gutiérrez Ruiz y a su vez está la denuncia de Gabriela Schroeder y sus hermanitos y bueno los padres que fueron detenidos el 13 de mayo y muertos con Gutiérrez Ruiz en ese sentido se investiga también la causa de Michelini y Gutiérrez Ruiz y está bastante avanzada desde el punto de vista de la fiscalía y probablemente en un tiempo cercano se cite a los indagados y bueno puede ser que exista un pedido formalismo en esa causa hubo una comisión parlamentaria en los años 80 en la cual los propios militares divulgaron una versión de los hechos esa versión por lo que usted ha investigado era verdadera o fue simplemente una maniobra de distracción usted me está diciendo lo referido a a Maco a Pedro Maco exactamente bueno nosotros no hemos seguido esa línea de investigación hemos seguido otra mucho más compleja mucho más abarcativo de lo que fueron todo el período porque es una investigación que a esta altura alcanza a 20 y pico de casos que sucedieron en ese momento en la Argentina eso fue un hecho muy tangencial que fue muy llamativo como fue planteado en su momento y que a la postre determinó que la comisión investigadora finalizara su actuación que dicho sea de paso fue una actuación muy importante que recibió mucha información testimonial y también documental que es una parte importante de la investigación explicamos adelante Fiscal Ricardo Percivale muchas gracias por esta entrevista No, por favor a las órdenes 45 años se cumplen el jueves de los asesinatos de Micheline Gutiérrez Ruiz Rosario Barrio William White este 20 de mayo que lo hablamos más temprano que también este año en particular va a tener otro tipo de manifestaciones por parte de las agrupaciones de mares y familiares por la marcha de silencio que no se va a poder hacer nuevamente de forma virtual igual que el año pasado la del año pasado fue sin pensarlo seguramente previamente tuvo un impacto enorme totalmente porque fue distinta y porque fue masiva a nivel a nivel virtual a mí me pasó de estar del sol lo que se hace es pasar la lectura de los nombres de los desaparecidos se transmite de manera virtual ese presente que se dice en la calle bueno esta vez se hacía de manera virtual yo lo iba escuchando en la radio justo en ese momento y era muy impactante estar transitando la ciudad y estar escuchando durante muchas cuadras que me tocó que coincidió con ese recorrido desde distintos puntos ir escuchando los nombres y el grito de presente la verdad que fue el impacto fue muy grande también muy emotivo muy remueve chiquit